Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Peresagiando el final Que triste Luce todo sin ti Los mares de las playas se van, se tiñen Los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida serás Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Andor Pido compasión y piedad la historia Este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti Y no saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad la historia Este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti Y no saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir